Estuvimos la semana pasada en Córdoba, en los estudios HD, con un grupo, cinco parejas, del Estudio Danza Pariaike. Fuimos invitados a participar del programa con Ángel Carabajal y Iripino. Invitados, digamos, un poco seleccionados dentro de los grupos que hay en la región, porque bueno, antes tuvimos que mandar videos, hacer... Fuimos recomendados, mandamos videos, hicimos un trabajo, fuimos charlando y quedamos para este programa, que bailamos en la apertura, una danza, hice una pequeña entrevista contando un poquito de Pariaike. Y bueno, fue una experiencia muy linda, porque las cámaras, bueno, el contacto con algunos famosos, estuvimos con Adabel, los chicos, bueno, con Iripino, con Ángel Carabajal, que los habló también. Bueno, digamos, el tras de escena fue muy interesante en la experiencia, digamos, en esta experiencia. ¿Es un programa netamente folclore? Sí, yo no sé si... Bueno, por ahí el año pasa. Este año, en la temporada, Ángel Carabajal presentó una propuesta bien argentina. Digamos que en Carlos Paz, generalmente uno va a ver teatro, va a ver otro tipo de comedias, y él apostó a una producción de folclore argentino, en donde hace tango, folclore tradicional, malambo, y muchas cosas, donde va incorporando lo actual que ganó el Carlos de Oro. Entonces, y le da la oportunidad a distintos bailarines de todo el país de formar, digamos, de este grupo. O sea, es muy interesante y muy bueno lo que hizo. Bueno, ganó el Carlos de Oro. De allí sale este programa, que se llama Bien Argentino, como el producto que él presentó en la temporada y que va a presentar el año que viene, donde va dándonos la posibilidad a distintos grupos de Córdoba y del país de mostrar lo que hacemos. ¿Cuándo va a salir al aire el programa? Sale el 18 de noviembre, a las 22 horas, por Canal Magazine, si no se puede ver por YouTube, por DirecTV se ve el canal, 236. Y bueno, ahí vamos a estar mostrando lo que hicimos. Seguramente se va a difundir después el fragmento por las redes. Sí, se va a difundir, sí, 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 después podemos compartir el link. Y bueno, ya algunas fotos se han compartido, los chicos, bueno, están muy contentos. Fue un día muy interesante, distinto para lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, una nueva experiencia. ¿Sumando experiencias? Sí, sumando experiencias, o sea, el trabajo de los chicos, los padres que acompañan, bueno, la gente que vemos, otro público, otro tipo de visiones, de, cómo decir, de opiniones del grupo. Entonces escuchamos y aprendemos y bueno, ese día fue también un día de mucho aprendizaje. ¿Vieron llegar a volver con otros grupos? Sí, la idea es el año que viene, volver con algo latinoamericano, o sea, estamos, como yo digo, por ahí estamos charlando, fue una primera... Son puertas que se abren. Claro, son puertas que se abren, seguimos charlando, también tuvimos la invitación, bueno, nosotros nos llevó Claudio Zamora, un profesor de folclore muy conocido de la región, digamos, con él hicimos el contacto y bueno, también nos hizo una invitación para ir a bailar el escenario de Jesús María con un grupo de bailarines, con algún grupo de renombre. Pero bueno, como digo, estamos charlándolo, charlando con el grupo y con la gente que organiza.